Dame tu correa Miguelón, para hacer la moda de tu tío Robin Claro, tú has visto ese dibujito de... ¿Tú has visto ese dibujito de plantas versus zombies, no? El que está con su máquina perforando, igualito, así estás tú Tú tienes que andar con un ingeniero con su correa, también bien vestido Como sea un alambre después de esa deconstrucción, ponte en la cintura Ahí está ¿Ves, David? Porque si contratabas un ayudante chiquitito, así no te avanza Claro, mira, ni se empina, ahí nomás levanta el brazo nomás Jovencito, ¿cuántos años tienes, Miguelón? 19 años, Miguelón, tú estás chivolo, Miguelón, carajo 20 años menos que yo todavía Pero... Qué podcast ¿Cuál es tu función? O sea...